Viajando por las galaxias, buscando los mejores precios. Atún, en agua y aceite, ancla, $7.90, qué barato. Pillete de pescado de baza, $39.90 al kilo, qué barato. Queso montarín ya, $59.90 al kilo, qué barato. Dátelo por tal limón, $8.90 al kilo, qué barato. Pechuga de pollo sin hueso, $39.90 al kilo, qué barato. Papa Roset, la bolsa de 10 libras, $26.90, qué barato.